Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Mon Laferte en su homenaje a José José con la canción La nave del olvido. Así que sin más nos vamos allá a ver esta gran obra de arte que seguramente va a ser maravillosa. Vamos a ver qué nos transmite. Allá vamos. Es una orquesta sinfónica, señores, con la sensualidad de Mon Laferte. Obviamente no hay que hacer comparaciones y mucho menos cuando es un homenaje porque ella está dando lo mejor para poder homenajear al gran José José. Besito al cielo a todos los fanáticos de José José. Un hermoso abrazo y saludo y un besito al cielo a José José. Ella está muy sensual como siempre. Espera aún la nave del olvido. No ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Lo hizo todo con una voz muy dulce que tiene ella y muy sensual. Usa su voz Beltín en este momento, aunque ella su voz más estridente siempre usa una voz muy de cabeza, pero en este momento no. Está usando su voz de pecho. Espera aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Ahí dijo, espera, aún me quedan en mis manos primaveras y todavía ahí usaba su voz de relato para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Ahí subió a cabeza con esa voz tan típica de ella que es hermosa y rompió su voz en un pequeño growl divino, 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 porque está diciendo justamente moriría en mis manos si te fueras y la rompe la voz. Ahí sí fue a su voz más nasal, más tuan, como nos tiene acostumbrados ella, que es necesario porque ella es una voz muy estridente, muy, muy sonora. Espera un poco, un poquito más, para devolverte mi felicidad. Estribillo, pasión pura. Dios mío, cuánta pasión, mon, la amo, me encanta. Espera un poco, un poquito más. Esa I, un poquito más. No hizo ni vibrato, porque la I es una de las vocales más difíciles de cantar, aunque parezca que no. Entonces ella la desdibujo un poco, no le hace demasiado sonora para que justamente no suene más estridente de lo que deba sonar. Es muy inteligente, mon, es maravilloso. ¿Ven? A ver, baja hasta la intensidad. La A, sin embargo, la abre. Si te vas. Bueno, igual me sale. Abre la boca, porque es su fuerte la A, con un vibrato hermoso, porque en esa parte ella brilla de una manera espectacular. Divino le queda. Si te vas. ¿Ven? Espera un poco. Oh, rompió ahí. En tu mar. Ay, el vibrato y el melisma. Mi felicidad. Está poniendo no solo voz y carisma, sino interpretación pasional. Le está diciendo que no se vaya, que espere, que espere, porque se le lleva la felicidad y lo está poniendo al servicio de su voz. Eso es lo bueno de los buenos intérpretes. Lo está viviendo y lo traspasa por él. Ahí rompe. Y como una ronquera ya fue eso. Cuando uno siente que está todo mal, ¿qué hace? Ruge, ruge, porque no quiere que pase eso. Como si hiciera una rabieta. Pero ¿cómo lo expresa en un modo cantado? De esa manera, con una especie de gruñidito vocal. Que ella, obviamente, sutil, hermoso. Yo lo exagero para que se vea cómo es, cómo ella transforma un sentimiento en voz y en canto. Qué maravilla. Bienísimo. Otra vez su voz de pecho. Te arreglaste. Ay, lo que dijo. El lenguaje corporal también, ¿eh? Ella no entendería. Ella está también al servicio de su cuerpo. El cuerpo también interpreta. No es solo cantar, pararse y mirar el público así. Porque si no agarraríamos un micrófono así, parece que está como con un helado. Y cantaríamos mirando así y no transmite nada. Ella no, ella está metida en el personaje. Y te cuenta la historia. Y dice que le molesta y se toca la cabeza. Y realmente siente mal. Se siente mal. Lo está transmitiendo, Bárbara. No sé qué iba a decir porque se me fue ahora la letra. Porque la verdad yo no sé, la letra la estoy escuchando, la estoy viviendo con ella. La tengo escuchada la canción por José José, sinceramente. Pero hacía un montón que no la escuchaba. Y ella me la está haciendo vivir de nuevo. Y después la tengo que escuchar de nuevo por José José. Es impresionante cómo le da ese chum chum la orquesta. El pie para la emoción y seguir adelante. La orquesta también tiene mucho que ver. Hay algo que es típico. Ella está cantando y sabemos que es Mon Laferte. La voz de ella tiene una marca registrada y uno escucha la voz de ella y sabe que es Mon. Con sus vocales abiertas, sus terminaciones muy de la onda 60, digo yo, 60-70. No sé por qué me lleva esos años su voz, ¿eh? Su voz. No su forma de vestir, no su forma, su estilo, ni nada que tenga que ver con lo físico. Sino su voz me hace acordar a las voces de esa época. Y es maravilloso porque ya no quedan voces. Así que realmente las voces de hoy día mejor ni hablar. Y ella le pone su marca. Cante lo que cante es Mon. No es alguien imitando a alguien. Espera un poco, un poquito más, para revarte, mi felicidad. Ahí cambió. Espera un poco, un poquito más. Fíjense que es una canción que repite mucho el estribillo, pero cada estribillo ya lo hizo diferente, para que no se vuelva calecita, para que no se vuelva a repetir todo de la misma manera y aburra. Espera un poco, un poquito más. Te está esperada. ¡Ay, pie de gallina! Pianísimo ese. Ya se rindió. Corta el glotis, digo yo Te disponería Eso no es bueno para las guardas vocales Pero está bien, está bien Lo vale, porque esta interpretación es así Es pasional Lo llevó a un clima, Dios mío, que parecía Superfluo, no sé cómo llamarlo Estaba allá arriba y de pronto De un momento a otro Es como que se entregó y dijo, bueno, es la última estrofa ya Es como que dijo, bueno No doy más, y bajó los brazos un poco Y cortó con ese corte de glotis Que digo yo, que es como un corte abrupto Me moriría Y ahora vamos a ver el final Ay, llorando Ay, se sacan los audífonos Los balos El retorno Los audífonos El retorno Ay, Dios, Quinter Viva el príncipe Gracias México Qué agradecida Ella es chilena Pero su cuna también fue México Las dos cosas México ha dado A muchos artistas lugar Y los ha hecho ocupar un lugar muy importante Porque, bueno, realmente Mon es maravillosa Es maravillosa Donde vaya Donde vaya Llena Porque tiene una voz que es Sobresaliente Realmente Hace obras de arte No se tiene que comparar un homenaje Porque no quiero que me empiecen a poner En los comentarios No, no se compara con José José No, no se compara Justamente No se compara Una cosa es el original Y esto es un homenaje Al cual agradecer Porque ojalá hubiesen muchos homenajes A grandes artistas Y no nos olvidemos jamás Cuando se empiezan a dejar de hacer homenajes Es cuando se empiezan a olvidar A los grandes artistas Así que ojalá sigan haciendo homenaje A José José Muchas artistas más Y démosles gracias a Mon Por haber hecho este hermoso homenaje Y a la calidad En que lo hizo Bueno, espero que les haya gustado Este Esta reacción Este pequeño análisis humilde Y bueno Si te gustó Suscríbete a mi canal Acá tenés un link El tuqui En suscripción Al lado La campanita Para que te avise Cuando suba material Y bueno Nada más Ponle un me gusta Haceme un comentario Pero bueno Sé feliz Ródeate de gente linda No te dejes llevar Por malas influencias Y sé feliz Un beso enorme Nos vemos en la próxima Chao, chao